¡Qué tranza bandita! Estamos aquí en el frontón de los aceites, está jugando la mosca de compañero con Fabricio para Riguroso nuevamente, que va de compañero con el chícharo, ya la ganó Fabricio de rebanada. ¡Sáquense de la cancha! ¡Ah, pinche mosca! ¡Mirad! ¡Ah, porque le votó ahí! ¡Se paró! ¡Ole, chícharo! ¡Listo! ¡Se le quedó! Le digo que esta cancha tiene su truco, igual, ¡Dentro! ¡No! ¡No! ¡Ole! ¡Tú es que aquí le va a ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡No te andan! ¡Quitando lo bello! ¡Suscríbete! ¡Capo! ¡Nosotoria! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ¡Bien! ¡Gracias! 11-5 Otra. ¡Ahí quédense! 13-7. 8-7. ¡Ahí quédense! 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 ¡Olé Fabricio! ¡Qué buen tanto! ¡Ahí quédense! 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 ¡Tablonón! ¡Buena bola! ¡Corre! 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 ¡Ole! 15-18 ¡Vamos! ¡Buena! ¡Seis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Plataar! ¡Suscríbete al canal! ¡Joscríbete al canal! 7-8 ¡Qué suerte! ¡Salió rata! Vieron donde pegó, allá arriba en el gancho que ponen aquí para los tendederos o no sé qué. ¡Salió rata! No se cuenta. Fue tanto. ¡Salió rata! 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 ¡Salió rata!